¿Lo escuchas? Es el sonido de una deliciosa salchicha de McDonald's a punto de alegrarle la mañana a alguien. Y ese alguien eres tú. Elige entre el Sausage Burrito, el Sausage Biscuit o el Sausage McGriddles y llévate dos de tus favoritos por solo $3.33. ¡Combínalos! Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta o combo meal. Producto individual a precio regular. Escucha la playlist Euphoria Hype con música de Le Tompe. Mayormente yo coqueteo como con esos ritmos afroantillanos y jugando con la electrónica. Me gusta también como que distintos mundos puedan merge. Vitamin Water nació en Nueva York porque los neoyorquinos querían más sabor. Deseábamos Vitamin Water, una bebida para la vibrante escena musical de la ciudad. Ver a nuestro DJ favorito actuar en Brooklyn a las 3 de la mañana. Vitamin Water, bebe Vitamin Water. Es de Nueva York. Hay algunas emociones que solo pueden obtener con BetMGM Sportsbook. Es correcto. No solo los highs, los O's, o los no, no, no. Es el emociones que viene a ser cuidadoso cada día de la temporada de la temporada de la temporada. El emociones que viene a tener MGM rewards benefits o earning bonus bets. So, whether you're drawing up a same game parlay in your playbook or betting the over on your favorite team. The BetMGM app is the best place to bet on football. You only get that feeling at BetMGM. The Sportsbook, born in Vegas. Now live across the DMV. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only, DC only, subject to eligibility requirements, gambling problem, call 1-800-GAMBLER. ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Autoparts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Autoparts. Los profesionales en autopartes. Hola, hola. Bienvenidos al podcast de Las Repegadas con la nena y la muñeca. Escuchen las últimas noticias del mundo de la música y pasa un rato súper agradable divirtiéndote junto a nosotras. Pásenle, pásenle. Todos están invitados a divertirse. Sigue escuchando el podcast de Las Repegadas y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. Los artistas favoritos. Seguimos en Las Repegadas con la nena y la muñeca y es momento de entrar en el drama, la radionovela. Así que prepárense, acomoden sus nashitas, se llevan de regreso a casita. Acomódense ahí en su asiento del carro, donde sea que nos estén escuchando, porque la encargada de narrar esta historia es Laila, la nena. Oye, amiga, imagínate este hombre enamorado. Ay, qué bonito es el amor. Muy romántico, es hermoso, amiga. Y justamente invitó a su, ahora sí que a su persona favorita, a su conquista. Ajá, exactamente. Y todo para quedar bien con ella, para invitarla a cenar y para convivir. Entonces, que va llegando la novia, bueno, la novia hoy, esta mujer que va llegando, pero con otra amiga. Entonces dijo, ok, digo ya, para empezar así como que tachita, ¿no? De que yo quería convivir contigo, te invitas y no, tu amiga, ¿no? Entonces ahí va la amiga de Chicle y pues nada, que va en el restaurante y comenzó la plática y todo. Y él así como que, ok, pues también están platicando entre ellas. Ay, no. Y se llegó el momento de pedir la orden. Pues ellas pidieron lo más carísimo de París, Lore. No manches. Y él se quedó, ok, o sea, ya estoy viendo las intenciones de esta mujer con su amiga, ¿no? O sea, me quieren sangrar, sangrar, quiere decir de que me quieren ahora sí que, pues que gaste un chorro de dinero en ellas. Ensartar con la cuenta. Claro, ensartar. Y justamente él pidió un plato modesto y cuando ellas pidieron los más carísimos de París, dijo, ¿sabes qué? Es el momento. ¿Me creen que soy estúpido? Voy a abandonar esa cita. Y obviamente. Se fue. Y se marchó. ¿En serio? Se fue, amiga, con justa razón, güey. Amigo, date cuenta. Amigo, date cuenta. No hay que ser aprovechadas ni ventajistas en esta vida. Uy, yo conozco a alguien que hizo eso, mira. No. Y como con cinco botellas de licor. No. Sí, hasta morra, según lo invitó a una date. Ajá. Y, ay, si vamos a pedir alcohol. Llegaban sus amigos, ella se puso a platicar con los amigos. Ajá. Y al último él dijo, en el pastel. Ahorita vengo, voy al baño y se desapareció. Así que, amigos, dense cuenta. Dense cuenta, por favor. No, qué bueno. Hay que identificar cuando la gente es ventajista, aprovechados, así que... Pero qué mala onda, ¿no? Lolo enseñando el cobre al principio, que también, de cierta forma, qué bueno que le pasó. Sí, qué bueno. Porque si no, imagínate, le hubieran sacado provecho hasta al mando poder a este pobre hombre. Se ha llegado el momento de aprender a cultivarnos. Porque, efectivamente, en la radio no solo es chicharacheo, argüende, guiri, guiriguara, guara, jejeje, amiga, te acuerdas. Qué bueno, eso siempre se da, ¿verdad? Pero también se ha llegado el momento de instruir a nuestra gente, Lore, con el conocimiento de las más letradas. Bueno, que, como siempre, nunca llegan las muchachas. No sé qué hacen, pero aquí estamos representándolas muy bien, Lore, la muñeca y la hay la nena. Oigan, les voy a platicar acerca de las relaciones sentimentales. ¿En qué consiste la regla 777? Parejas, escuchen. Cada siete días tendrán un plan a solas. Esta regla comienza con un compromiso que se fija con el tiempo cada siete días, en donde, pues, la pareja debe reservar un momento exclusivo. Segundo, es que cada siete semanas se realiza una actividad especial. Y finalmente, un viaje de fin de semana cada siete meses. Es todo para disfrutar de la compañía muta. Y de verdad, dicen que fortalece mucho la relación amica. Ya lo apuntaste, ¿verdad? Y cada siete horas el delicioso también. Bueno, ya, amiga. Eso es un punto extra. Yo les voy a contar de que el veneno de escorpión dorado es el líquido más caro del mundo. Y no, no estamos hablando del comediante ni más caro, nada que ver. Ajá. El veneno del escorpión dorado es, fíjate, es caro. ¿Es caro por qué? Esa es la razón. Porque tiene unos componentes increíbles. Por ejemplo, las clorotoxinas tienen el tamaño perfecto para adherirse a ciertas células cancerígenas del cerebro. Y de la columna vértebral. Amiga, tú cuando andabas fregada de allá. Sí, amica. Lo que resulta ser muy útil para calcular el tamaño y la ubicación exacta de los tumores. Imagínate, por eso es tan caro el veneno de escorpión. Así que, si ven por ahí un escorpión, guárdenlo. No, no lo maten, por favor. No, 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 cállate que no nos maten. Oye, amica, qué buena información nos acabas de dar aquí en La Repegada. Siempre aprendemos en Cultívate. O sea, en Cultívate, acuérdate, por eso es tan culto este programa. Seguimos con La Repegada, con Loela Muñeca, la Vila, la Nena y vámonos, vámonos. Nos vamos a ir a la radionovela con Loela Muñeca, la narradora, el día de hoy, amiga. Pon vos a esta triste, polémica, ¿qué podemos esperar de esta historia? Polémica, amiga. Ok. Muy polémica, sobre todo porque es momento... Aquí, aquí cabe la frase de maldita pobreza. Porque resulta ser de que está siendo muy, pero muy criticada la socialité, porque pues no tiene talento ni para cantar, ni para actuar, ni nada. Kim Kardashian. Ay, ¿qué pasó? ¿Te suena la Kim Kardashian, amiga? Está siendo muy criticada porque vuela en su jet privado a París. Tú dices, todo está bien, está chido, pues se van de vacaciones cada rato. Pero no, solo lo hizo por un capricho. ¿Cuál fue su capricho por el cual gastó miles y miles de gasolina? Ajá. Una tarta de queso, amiga. Ay, amiga. Mira, imagínate tú, Laila, la nena, estar un día en la noche y con el perrito bonito. Perrito bonito, chiquito, vente para acá. Mira, ¿no se te antoja una tarta de queso? Sí, mi vida, vamos por ella a Francia. ¿Qué te parece? Vámonos, vamos a agarrar el jet privado. La cara de la nena, la cara de la nena en estos momentos. ¿A qué me pones en la situación si es nada más de sufrimiento? Porque pues imagínate, oye, lo que hace la lana, amiga. Mira, sácate la lotería, Lorela, muñeca. Mira, me la voy a sacar y la lotería también. ¿Ya? Para que... La lotería, o sea, me voy a sacar la fortuna. Amiga. Ok, ok, me estás desculpando. Me das miedo, Laila. Mira, no, no, tú muy bien, tú muy bien. Amiga, voy a sacar la lotería y la fortuna que tengo guardada. Ah, gracias por especificar la situación aquí. Mira, pero todo esto está bien. Si tiene dinero, que lo aproveche. Y para eso son los bienes, amiga. La gente simplemente le criticó el drama. Fue que gastó mucho dinero nada más para ir por una tarta. Pero pues tiene la lana que lo haga. La que puede, puede. La que puede, puede. Estamos de regreso aquí en el show de las repegadas. Y platícanos acerca de este hombre, Lore, que la cajeteó en un evento masivo. Ay, Dios mío. ¿Qué fue lo que hizo? Es que yo creo que andaba, no sé, en sus días de no... En sus cinco minutos. En sus cinco minutos, como le pasa a Lore la muñeca muy seguido. Oye, este señor, mira, exactamente era un evento masivo. Creo que iba a haber música. Ok. Iba a haber música. ¿Un tipo de concierto al aire libre? Exactamente. Imagínate, imagínate, la semana pasada estuvimos, sí, ya fue la semana pasada, el 4 de julio, a novedad, al antepasado. A mí me diga, va, que vuela el tiempo. Se me va volando en estos momentos. A ti más, la verdad. Mira, a mí me tocó ver cerca de mi vecindario donde la gente apartó sus lugares para disfrutar de los ojos técnicos con su sillita. Y me acordé mucho ahorita que leí esta nota. Ajá. Porque este señor llegó a sentarse y a apartar también su lugar, pero él se quedó. Él vio un montón de sillas ahí apartando lugares. ¿Y qué fue lo que hizo? Las empezó a aventar. Dijo, aquí nadie va a apartar si no están presentes. Por eso yo ya estoy aquí y no me voy. Y empezó a aventar las sillas por todos lados. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando los dueños de esas sillas que llegaron temprano a apartar su lugar se dieron cuenta de eso, pues se armó una tribulca bien fea. Ay, no. Pero esto se me hace muy desagradable porque, mira, pues... Al que le afectaba, ¿no? En sí. Exactamente. Hasta lo que no se come le hace daño a este hombre. Pues es cierto. O sea, ya la gente llegó temprano y hay que respetar a él, ¿qué? Exacto. Lo dijiste muy bonito. Hasta lo que no se come le hace daño. Ajá. Exactamente. Hay gente así, amiga. Ay, amiga. Están felices, hombre. ¿Sabe cuál es el secreto para ser felices? Enamorese. ¡Ah! No es cierto, no es cierto. ¿Amiga? No, amiga. Así como andamos, bueno. Ajá. Ah, andamos como. Que Dios nos agarre confesadas, mejor dicho. Oye, es momento de darle un alto a las malas noticias para darle la bienvenida, el paso. Pachele, pachele a la buenota con la nena radio. Echale, qué buenas noticias nos vas a contar el día de hoy. Oye, qué bonitas la amistad. Siempre lo hemos dicho aquí, ¿no? Entonces, estas dos mujeres eran mejores amigas. Son mejores amigas de muchísimo tiempo. Y sabes qué, Lore, planearon una reunión para encontrarse y obviamente una le tiene que decir un secreto a otra, ¿verdad? Pero sin saberlo, así como que, oye, ¿sabes qué? O sea, vamos a hacer una reunión porque la verdad, o sea, necesitamos platicar tú y yo. Órale, pues, yo también necesito decirte algo, pero digo nada, nada, bueno, es lo común. A mí cuando la nena me hace eso, la quiero horcar, ¿eh? Y me obliga a que le diga porque, no, 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 a mí no, mañana, güey, tú tranquila, todo eso. No, a mí no me gustan las sorpresas, dímelo ahora. Exacto, ese es Lore, la muñeca. Y bueno, total, se reunieron al día siguiente, Lore, pues, ahí llevaron su comidita, toda la reunión. ¡Ah, qué rico! Y la primera amiga le dice, oye, amiga, ay, te tengo una super noticia, ¿qué pasó? Estoy embarazada. Y la otra que era cuadrapléjica. ¿Qué? Estoy embarazada. Y dice, yo también te tenía esa noticia, amiga, que yo también estoy embarazada. Olídate, ¿cómo el destino? Lore, las programó para que ambas, o sea, tuvieran, o sea, tengan a sus bebés, ¿no? ¡Oh, qué bonita historia, güey! Seguro se pusieron de acuerdo, esta noche vamos a hacer el delicioso, a ver quién queda. Y mira, las cosas quedaron, no, no te creas, claro que no. No, no, la verdad es que la reacción de ellas fue impresionante, porque no lo podían creer. Es como si a Lore, la muñeca, la niña nos pasa eso, ¿no? Mira, amiga, estaría padre, ¿no? Sí, amiga, ¿para qué crees que nos echamos a cosas ahí juntitos? Es que eso te iba a decir, va a ser muy padre porque esos niños ya van a ser mejores amigos también, desde chiquitos. Ya llevan el lazo fuerte. ¡Ay, qué bonita noticia! ¡Qué bonita es la amistad! Así que si tienen amistades verdaderas, cuídense seguido, ¿eh? No como nosotros que cada año nos contamos con nuestros amigos que les mandamos un saludo. A la Viri Nice, a Selena, al gordito, a la güerita. Los amamos forever. Los amamos forever and ever, exactamente, amiga. ¿Lo escuchas? Es el sonido de una deliciosa salchicha de McDonald's a punto de alegrarle la mañana a alguien. ¿Y ese alguien eres tú? Elige entre el Sausage Burrito, el Sausage Biscuit o el Sausage McGriddles y llévate dos de tus favoritos por solo $3.33. ¡Combínalos! Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta o combo mío. Producto individual a precio regular. Para, pa, pa, pa. Para, pa, 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 pa. Producido por Mike's Hard Lemonade Company, Chicago, Illinois. There are some football feelings you can only get with BetMGM Sportsbook. That's right. Not just the highs, the O's, or the no, no, no's. It's the feeling that comes with being taken care of every down of the football season. The feeling that comes with getting MGM rewards benefits or earning bonus bets. So, whether you're drawing up a same-game parlay in your playbook or betting the over on your favorite team. The BetMGM app is the best place to bet on football. You only get that feeling at BetMGM. The Sportsbook, born in Vegas, now live across the DMV. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only, DC only, subject to eligibility requirements, gambling problem, call 1-800-GAMBLER. Si tu vehículo no frena como debería o si escuchas ruido metálico o sientes vibraciones a la hora de frenar, no te pierdas las ofertas de verano de O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. Todo, todito lo que pasa en el mundo de la música. Eso que a ti te gusta, junto a la nena y la muñeca. El Podcast de las Repegadas. Escucha el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo y diviértete todos los días con nuestras locuras y aventuras. ¿Qué estás esperando? Suscríbete a nuestro podcast y escucha todos los episodios que tenemos para ti. Fierro en el podcast del Bueno, La Mala y El Feo, pariente Puro Show. Sigue escuchando el podcast de La Repegadas y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. ¿Qué les parece si todos aprendemos, nos cultivamos y se bajan de la pésima galaxia como la y la la nena? Miren, es que cuando haces ese sonido, a ver, dale otra vez. Hace los ojos así como de huevito, amiga. ¿Qué pasó? ¿Qué estás pensando? Es que no sé, como que esto me relaja, esa música. Aparte, estamos en el segmento en donde todo el mundo aprendemos y como que mi mente se abre más de lo normal. Entonces, bueno, mira, mente abierta de la nena, suéltalo. ¿Con qué nos vas a cultivar? Oigan, el jugo de pepino con limón es una forma sencilla y efectiva de contribuir a la salud renal, ¿eh? Le ayuda a mantener a los riñones en buen funcionamiento, a facilitar la eliminación de desechos, dores y toxinas. Y justamente esta receta es súper sencilla, práctica y además deliciosa. Y como les menciono, tiene muy buenos beneficios en los riñones. Así que a tomar agua, jugo de pepino con limón, que aparte está sabrosísimo y refrescante para este calorón. La neta sí, amiga, de mis bebidas favoritas, dejándonos de cosas, el pepino con limón, uh, refrescante. Y más, pues si es buena para los riñones, pues qué mejor. Yo les tengo la noticia. Así que la gente de... Mira, no es publicidad, la neta, porque si quisiera me da, pero no, no es publicidad. Ajá, es información. Es información cultivante para la gente. Donde, según Test Atlas, la mejor taquería no, no está en México. Está en Austin, Texas. Saludos a la gente de Austin, que nos escuchen. Qué buena. Saludos. Besos, abrazos y apapachos. Bueno, se encuentra en Valentinas, Tex-Mex BBQ. Mucha gente va a decir, ay, es que los Tex-Mex no, no, no rifan. Bueno, o sea, uno de estos tacos están considerados los mejores del mundo por su tortilla de harina fresca. Uy, aderezada con guacamole y una guarnición de salsa de tomate. O sea, cualquier taquito que te comas ahí con su tortilla fresquecita de harina. ¿Cómo te creen ahorita unos tacos, amiga? A mí también, amiga. Mejor no hablamos de tacos porque me empiezan a gruñir las tripas, ¿eh? Aprovecha todos los que están cenando, por cierto. Y el Puras Fallas en la repegada escolaría de la muñeca. ¿A quién le pertenece, amiga? Suéltalo, por favor. Pues de esta muchacha, Lore, que se le ocurrió pedir consejos. ¿En dónde? En un baño público. Ah, chihuahua. Pues sí, se encontraron ahí en el baño público las mujeres. Entonces ella estaba muy encabretada ya con la relación. Estaba muy desgastada, drenada. Dijo, ¿sabes qué? Güey, ya, estoy desesperada. Y les dijo, muchachas, ¿hay alguien ahí? Sí. Sí, ¿necesitas algo? ¿Necesitas papel de rollo? ¿O no las conocía? No, no, en un baño público. Hace cuenta que tú vas a un baño público y te desahogas. Pensé que estaba ahí con sus amigas. Dije, bueno, no es el mejor lugar para citas, ¿verdad? Unas desconocidas, obviamente, que se encontraron ahí. Pero ella estaba tan, tan harta que dijo, necesito un consejo de alguien. Dejo a mi novio, ¿no? Por esa situación. Y todas, sí, sí, déjalo, déjalo. Entonces, pues, hizo viral ese caso en las redes sociales por justamente esta hazaña que hizo en el baño público. Imagínate. Pero, ¿sabes qué? Uno de los mejores lugares para sacar convicciones son los baños. No sé, ¿qué tiene la armonía del baño? Que uno como que se abre, güey. Literal. Ay, amiga, ¿es qué estaba haciendo del uno o del dos? Me fui. ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste? No, o sea, literalmente uno va a desahogarse al baño, ¿eh? Exactamente, exactamente, amiga. Entonces, no la culpa a la muchacha, pero pedirle consejos a desconocidos, pues, imagínate que van a andar sabiendo. Eso sí, pues, ojalá y quién sabe si los haya tomado o no, ¿eh? Saludos a los que van al baño, ¿eh? Seguimos con el show de la repegaz con Lore, la muñeca, Laila, la nena. Oiga, no, 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 prepárense sus oídos, por favor. No, no estamos en Cultivate todavía, ¿eh? Viene más adelante con esa información. Ahorita estamos en el drama, la radionovela que empieza en 3, 2, 1, a cargo de la voz narradora de Lore, la muñeca. Amiga. Bienvenidos a radionovela, casos de la vida viral. Amiga, ¿a ti alguna vez te han negado vacaciones en tu trabajo? Bueno, en el trabajo de nosotros. Sí, una vez sí, porque había conflicto por, o sea, había conflicto porque nadie se puede ir, o sea, como que... Varios a la vez. Juntos a la misma vez. Ándale, amiga, tú lo dijiste muy bonito, sí. Bueno, pues, resulta ser de que esta mujer fingió enfermedad en su trabajo para irse de viaje, pero no contaba con la astucia. No, no, no se pusieron a investigarlo de recursos humanos ni nada de eso. Le dijeron, ok, pues, ni modo, o sea, está enferma, no va a venir a trabajar. Pero, en el viaje que ella planeaba hacer, se encontró en el mismo vuelo a su jefe. ¡Ah! Fue su mouse. Esta historia se hizo viral en la red de TikTok y yo creo que a esa mujer ya le tocaba, ¿cómo te diré, amiga? La de malas. Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso, pero a mí me pasó cuando me estaban ofreciendo trabajo de otra compañía. Ajá. Esta persona me citó en un restaurante y en el mismo restaurante estaba mi jefe. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, a defensa mía, yo ya había avisado, yo ya había avisado que me estaban buscando, así que, valórenme, me están cuidando, no van a decir tampoco. Pero, curiosamente, hasta dije, este señor es adivino. ¿Me están investigando? Sí, pero no, ahí estaba y no, hasta lo saludé y todo el rollo, pero... Eso es tener muy mala suerte lo que le pasó a esta muchacha, amiga, ¿eh? Sí. Capaz, no, no, yo por eso no. No, 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 güey, ¿pa' qué me meto en enredos, eh? Capaz que sí me ando encontrando a mis jefes ahí en el avión. Mira, mejor todo legal. Si no te dan permiso, pues hay pa' la otra, no, ni modo. Días hay muchos días, nadie te los va a quitar. Las mentiras nunca son buenas al final de cuentas, ¿eh? Saquen la pipa y el guante, rólenlo. No, no se crean, no, no, rólenle la pipa. Y yo, te calmo, rólenle la pipa. Bueno, y el guante también, porque hoy se me olvidaron mis guantes, amiga, pero bueno, como quiera la elegancia de Francia. De cedo a uno, amiga. Y son de seda, amiga. Ya sabes. De los más finos, que elegancia la de Francia. Pues bueno, es momento de cultivarnos con la nena y la muñeca. Amiga, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Qué se celebra el día de hoy? El día de Lemoyilore. ¡Ah, la turre! Así es, se celebra el día mundial de Lemoyil, cada 17 de julio, aunque sí, no es una fecha oficial, no es una celebración oficial. Bueno, pues ya se viene conmemorando esta fecha desde el año 2014. Esta fecha, precisamente, se eligió porque el 17 de julio es el día que marca el emoji del calendario en Apple. La marca eligió esa fecha para el emoticono dado, que el 17 de julio del 2022 se lanzó y cae. Fíjate que a mí me gusta mucho, desde que aparecieron los emojis, yo, o sea, la manera de comunicarnos cambió totalmente, ¿no? Oye, pues ya te ahorras un chorro de palabras y nada más como que estoy feliz, ay, tengo hambre. La manita de chido, tu cotorreo, ya. Sí, la neta, sí son muy prácticos. Yo les voy a contar que México hace historia por primera vez, señoras y señores. Hay un mexicano, el ser el jugador más valioso, el MVP, en un juego de las estrellas que, por cierto, el día de ayer se celebró. Así que, Harren Duran, Harren Duran, es pelotero de los Red Sox, fue nombrado el MVP. Y esto a mí me da mucho orgullo, amiga, porque México me encanta que haga noticias buenas y que seamos sobresalientes, sobre todo en ese tipo de noticias y no tan malas. Sí, y a este nivel, o sea, qué buenísima onda, mis respetos, qué bueno, y hay que esparcir estas buenas noticias. Déjame ver si estás soltero. Ah, no, ya no puedo, siempre te distraes, amiga. Le damos paso, por favor, a las buenas noticias en la voz de Lola Muñeca. Adelante, amiga, con el segmento de La Buenota. Yes, vamos a ponerle un alto a las buenas noticias y nos encantan estas notas tiernas, cute, porque, ay, a mí se me ponen a veces a sacarme la lagrimita, Laila, la nena. Mira, resulta ser, ah, no, la neta, sí. Sí, fíjate que, sobre todo en las bodas, es muy popular de que, pues, la novia haga el baile con su papá, ¿verdad? Para recordar, no ya la última muñeca, porque es a los 15 años, pero es un momento muy tierno, muy íntimo entre padre y la novia. Ay, sí, la verdad, sí. Resulta ser de que el papá se digna llegar a la pista junto con la novia dispuestos a comenzar con este baile típico, cuando en la pantalla, vi un monitor enorme atrás de ellos, se refleja, se empieza a correr un video cuando ella tenía 5 años de edad. Tú sabes que en las kinder, sobre todo, en los bailables donde invitas a tu papá, bueno, ellos se pusieron a, prácticamente, a copiar ese mismo baile de cuando ella tenía 5 años. El señor, mi respeto, sé, porque todavía mueve sus carnes como muy bien, como unos 30 años después. De hecho, la gente estuvo muy contenta, algunos sacaron la lágrima y demás, pero el señor brilló, de verdad que le quitó el protagonismo a la novia. Sí, qué impresionante, porque uno hubiera pensado de que, ah, bueno, van a poner un video donde ellos salen juntos y demás, pero bailando, o sea, básicamente replicaron. Replicaron, esa es la palabra, amiga, se me había ido, pero gracias por regresarla. Replicaron el baile de cuando ella tenía 5 años. Qué bonito. ¿Tú cuál bailarías, amiga? La del babo del cuito con Cheo Cuadra. También, amiga, tú sabes que nos encanta zapatearle, pues no sé, déjame pensarle, pero... Yo la de la chona. La de la chona se mueve. Ah, claro. Pero pues bueno, como ya no me voy a casar, ya no me voy a... La muñeca, nunca digan nunca, ¿eh? Ah, ¿verdad? Sí, es cierto. Hasta aquí un episodio más de Las Repegadas Podcast. Sigue escuchando más episodios a continuación y mantente enterado de todo. Todito lo que pasa en el mundo de la música. Esa que a ti te gusta junto a la nena y la muñeca. Te presentamos Euphoria Podcast, la galería de podcast de Univisión que te ofrece la más variada oferta de productos para que escuches lo que quieras, cuando quieras y cuantas veces quieras. Noticias, deportes, salud y bienestar, humor y entretenimiento, misterios y crimen. ¿Ya sabes qué vas a escuchar hoy? Tú eliges. Escúchanos en el app Euphoria, en Apple Podcast, YouTube, Spotify o en tu plataforma de audio favorita. ¿Lo escuchas? Es el sonido de una deliciosa salchicha de McDonald's a punto de alegrarle la mañana a alguien. Y ese alguien eres tú. Elige entre el Sausage Burrito, el Sausage Biscuit o el Sausage McGriddles y llévate dos de tus favoritos por solo $3.33. ¡Combínalos! Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta o combo mío. Producto individual a precio regular. There are some football feelings you can only get with BetMGM Sportsbook. That's right. Not just the highs, the O's, or the no-no-nos. It's the feeling that comes with being taken care of every down of the football season. The feeling that comes with getting MGM rewards benefits or earning bonus bets. So, whether you're drawing up a same-game parlay in your playbook or betting the over on your favorite team, The BetMGM app is the best place to bet on football. You only get that feeling at BetMGM. The Sportsbook, born in Vegas. Now live across the DMV. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only, DC only, subject to eligibility requirements. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Gain presents a tale of longing and long-lasting scent. Dear love of my life, we were on the 12B bus when I caught a whiff. A scent so fresh, so life-changing, I had to find its source. I didn't know if you were the woman in the pink freshly washed cardigan or the retired mailman next to me. But I knew one of you was my soulmate. Ah, the scent of Gain Flings. Add Gain Scent Beads for an even longer-lasting scent. Oh, 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 O'Reilly. ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts. Auto Parts.